No, ahora, perdón, parece que, pues no es así, ha sido como diferente. Perdón, ¿por qué diferente? Porque ha dicho él, mi amigo de tantos años, le tengo mucha confianza, 30 años, y entonces, en ese momento, los aspirantes sienten ñañaras, porque este va en serio, contesta y no le da vueltas absolutamente a nada, que si hay problemas de aguacates, que si hay problemas de chapulines, porque ahora ya cualquiera que esté como candidato de Morena puede irse a Movimiento Ciudadano, José Pech, y digo, bueno, no, pues yo me voy como candidato a la gubernatura de Quintana Roo, y bueno, pues le hago al chapulín. Antes los chapulines eran los panistas, antes los chapulines eran los priistas. Vamos a pensar en Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, cuando le dijeron que no iba a ser candidato al gobierno de Zacatecas, por el PRI, se renunció y se fue al PRD y ganó la gubernatura. Eso es ser chapulín. Bueno, Alma Sánchez, hola mi chingón, feliz de verte, cuídate mucho. Saluda a mi esposo, Cris, hasta Iowa. Cris, Cris. Bueno, ¿qué pasa entonces con este Adán? Pues que Adán no hace movimientos, está nada más pendiente, está cercano al presidente, y se convierte en una extensión presidencial, pero una extensión que resuelve, no una extensión que va pontificando de que va a ser candidato a la presidencia. Monreal dijo, yo voy a estar en la boleta. Pues no vas a estar en la boleta. ¿Por qué? Porque la boleta, los nombres, los va a decidir el observador. Pero, ¿qué pasa ahora que todo el mundo ya dice, me voy a destapar? Y estoy hablando de Lili. Lili Tellez dice, bueno, yo quiero ser candidato a la presidencia, pero Marco Cortés te va a destapar, Jorge Romero Herrera te va a destapar, Mauricio Otave, con todos los problemas que ha ocasionado en la... Miguel Hidalgo te va a destapar, ¿o quién te va a destapar? Porque creo que Morena no, a solo que vayas de Chapulina y digas, ah, me regreso, me regreso. Yo llegué por cuenta del señor López Obrador y regreso con el señor López Obrador. Esto es lo que estamos... Fuera a Monreal, dice Deseo. Eres un chingón, el bueno de Adán no se hagan bolas. Es que, ¿cómo lo fue introduciendo? Recordemos que era un gobernador allá del estado de Tabasco que, bueno, pues, no imaginábamos ni pensábamos que iba a ser primero secretario de Gobernación y después candidato a la presidencia. Pero, a ver, Olga Sánchez Cordero, la primera mujer en la Secretaría de Gobernación. Y el presidente le dice, a ver, Olga, ¿qué secretaría quieres? Ay, no, señor presidente, yo quiero ser senadora. Es mi sueño. Y siempre he sido senadora y quiero continuar como senadora. Está bien, te vas de senadora. Y se fue de senadora. Pero cuando llega este señor, pues, se convierte en el presidente de la República. Él es el que asiste en todo al presidente. Es el que va con el presidente a todos lados. Es el que viaja con el presidente. Pero él está haciendo un doble trabajo. El de acompañar al presidente y el de continuar con la Secretaría de Gobernación, que es controlar la situación política de la República Mexicana. Eso es. Así de importante es la Secretaría de Gobernación. Hace años, el PRI, siempre sacaban de secretario al secretario de Gobernación como presidente de la República porque era el que tenía el control político. Ahora ya no. Después les dijeron que no, que mejor programación ni presupuesto. Bueno, pues ya no está así. Adán asume la CEGOV para transformar la cuarta transformación. Transformar la cuarta transformación. El presidente ha dicho y ha mencionado cuántas veces Adán. ¿Qué es lo que dice? O qué es cuando lo implore, cuando lo menciona para que se resuelvan los problemas. Bueno, pues esto es lo que ha venido sucediendo.